Hola mis gallitos bartolitos, bienvenidos a un nuevo video. Prepárate porque hoy veremos... 5. Barbie, captados en cámara. A ver todos los que están viendo este video, ¿Quién de ustedes todavía no deja su like? Yo. ¿Quién más? Yo. ¿Hay algún otro? Yo. Muy bien, ahora sí comencemos con el video. Barbie es una muñeca que ha sido un ícono de la moda y la cultura popular durante más de 60 años. Creada en 1959, Barbie ha evolucionado desde su primer lanzamiento hasta convertirse en la muñeca más popular del mundo. Número 1. Ahora tenemos a una madre de familia que en el cumpleaños número 6 de su pequeña hija le regaló una muñeca Barbie. Las cuales ella anhelaba desde hace mucho, pues todas las niñas de su salón tenían uno, pero ella no. Cuando la niña supo que su madre le había comprado una Barbie, no pudo con la emoción, por lo que este empezó a jugar al instante con la muñeca. Sin imaginar que esta muñeca estaría embrujada, si no me crees míralo tú mismo. ¡Gracias! Número 2. Una joven a la cual le gustaban mucho las muñecas Barbie, le rogó a su madre que le comprara uno, por lo que ella accedió, pues esta había sacado la mejor calificación en su examen. Es entonces cuando la hija tiene la brillante idea de grabarse a sí misma mientras jugaba con la muñeca. Sin imaginar que minutos más tarde esta muñeca empieza a moverse como si estuviera poseída con algún demonio. Número 3. Ahora tenemos la historia de una madre de familia que se encontraba muy asustada, pues ella sabía que estaba pasando algo muy raro dentro de su casa. Según ella, todo esto comenzó a pasar desde que le compró una muñeca que había visto en una antigua tienda. Sin embargo, al revisar las cámaras de vigilancia de su casa, se dio con la aterradora sorpresa que esta muñeca estaba poseída por algún ente maligno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este se fue a un museo, el cual era muy famoso ya que este almacenaba muchas muñecas y muñecos que la gente dejaba o donaba. Este muy emocionado llevó su cámara y empezó a grabar. A primera vista el joven no notó nada raro, pero al llegar a casa y revisar cada uno de los videos, se dio cuenta que uno de ellos comienza a moverse. Número 5. Ahora tenemos un video muy corto que nos muestra como un sujeto empezó a grabar a una de las muñecas que pensamos se trataría de su hija. Este explica que tenía un mal presentimiento sobre esta muñeca, pues cuando se le acercaba, sentía una vibra muy escalofriante, lo que nunca pasaba con los demás juguetes. Cuando este empezó a grabar, nos damos con la sorpresa de que la muñeca movía sus ojos como si estos tuvieran vida propia. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte. Además puedes ir viendo mis otros videos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!